Los obispos, quienes forman parte de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, salieron en defensa de que el embrión humano es persona humana. Esto en atención al expediente legislativo número 21.239, el proyecto denominado Ley de Derechos del Niño y la Niña por Nacer, que se discute en la Comisión Especial Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa. La discusión se centra en que un óvulo fecundado es persona, y eso fue lo que se debatió en la sentencia de la Sala Constitucional del año 2020, que concluyó que sí, por la razón que se prohibió en ese momento la fecundación in vitro. Se alegó principalmente que esta tutela del Estado se fundamentaba en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisaron en la Conferencia Episcopal que el embrión humano es sujeto de absoluta dignidad y sujeto de derechos inalienables. La iniciativa, presentada por 29 diputados, busca que se reconozcan 12 derechos a las personas no nacidas como son la vida, familia, igualdad, reconocimiento de su personalidad jurídica, integridad física y por ello deben ser prohibidos todos los procedimientos o técnicas que afecten o detengan su normal desarrollo y crecimiento, entre otros. Sobre este tema, la diputada del PAC, Paola Vega, presentó días atrás 42 mociones donde manifestaba su oposición a esta iniciativa, pero las mismas fueron rechazadas. El cont البosión de Derechos Humanos Doct racioc